Y bueno, cuatro carreras perdió, pero arriba de veinte ganabas Y a los mejores caballos que han venido a correr a Chihuahua Al Tuntún, luego al muchacho alegre, y también le ganó al Tarahumara En alta mala alebrique, un caballo en su puro momento Llegaron muy parejitos, por la foto los jueces dijeron Que el aliento y nariz de la yegua, ha cruzado la meta primero Contra el cuervo se amarró, el domingo día veinte de marzo Se miraba muy nerviosa, cuando la andaban paseando El instinto tal vez le decía, que el final ya se estaba acercando Cuando se abrieron las puertas, se oyó un grito no sé quién sería La yegua se viene ahogando, viene abierta desde la salida Se esforzó por ganar la carrera, pero ya no le alcanzó la vida Mi secada se conserva